Bueno, como os explicaba antes con el tema de las luces LED, que es una manera de ahorrar energía y en realidad lo que nosotros intentamos es conseguir iluminar sin utilizar baterías ni gastar energía eléctrica, intentaremos iluminar nuestra nave siempre con energías limpias como la solar o la del viento. Entonces siempre nos gusta, andamos buscando por ahí cosas con iluminación LED, que la luz siempre da vida. Entonces os vamos a enseñar, este es por ejemplo un pequeñito árbol de Navidad que hemos encontrado que funciona USB, que es muy bonito. Este lo vamos a poner a nuestra bandera pirata que también nos parece bastante interesante para que sea visible cuando vas con tu bicicleta al lado de la bandera. Este es bonito, está flojo de batería. Nos he encontrado este, que cuando da en base se entiende la luz, que también es muy interesante, funciona con la vibración o el toque. Tenemos otro también, que es lo más que nos gusta y andamos por ahí, sobre todo para la bicicleta, que es un aerogenerador que consigue iluminar una luz LED. Este es muy bonito, a mí me gusta mucho. Luego podéis encontrar muchas cosas, lo importante es que ilumine y a poder ser que no consuma baterías. Entonces hay muchas cosas con placas solares, con pequeñas dinamos para bicicletas, que estamos pensando en crear alguna cosita así, de manera que tú pedales y estés generando electricidad, tanto para iluminar la bicicleta con las luces LED como para cargar seguramente tu celular, tu teléfono móvil. Este es otro que hemos encontrado. Este es uno que lo vamos a poner al carrito de nuestra nave, en un lateral para conseguir un metro de distancia para que no nos avasallen los vehículos mal educados que andan por la carretera. Parece muy interesante, pero bueno. Y este es el que vamos a poner en el guardabarros delantero para iluminar la pequeña bandera pirata. que también nos ha parecido muy bonito y muy interesante. Y luego hemos encontrado este, que este es la última adquisición de Sirimiri, que son mini LEDs. ¿Qué os parece? Son unos LEDs que me imagino que consumirán poquísimo. Y también este es súper bonito y súper brillante. Vamos, la tecnología LED es algo que puede amortiguar el consumo de energía en nuestras casas. Por lo tanto, menos contaminación y menos factura de la luz para los ladrones de las eléctricas. Bueno, pues esto es lo que os queríamos contar sobre las luces LED. Ya depende de vuestra imaginación y cómo lo queráis poner y a vuestro aire. ¿Vale? Un saludo. Tenemos un saludo. Tenemos un saludo. Gracias por ver el video.